Hola, buenas tardes a todos. Soy Raúl Hernández, soy médico, soy médico cirujano, soy egresado del Instituto Político Internacional, soy inmunólogo, tengo un doctorado en inmunología. Brevemente, paciente con cáncer de próstata, escala de gliso 9, quiere decir que estaba desahuciado, llegó conmigo con un sangrado tremendo, empezamos a darle inmunocal a dosis altas. 13.57 de antígeno prostático cuando llegó, a los tres meses, 1.32 de antígeno prostático, tenía una metástasis ósea, por supuesto, y el día de hoy, la metástasis ósea se está revirtiendo y maneja muy buenos niveles de antígeno prostático.